Os presento la Kawasaki Z900 modelo 2018 Aquí os muestro diferentes tipos de pinturas actualmente disponibles en este modelo Renace la icónica Z900 La nueva Z900 monta un nuevo chasis multitubular combinado con un basculante de aluminio Y la sensación de aceleración desde la primera a quinta marcha proporciona emociones incomparables Y una sexta marcha overdrive hace que la Z900 ofrezca emociones arraudales en cualquier situación Refrigeración líquida 4 tiempos 4 cilindros en línea Una cilindrada de 948 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 95 caballos a 8.000 revoluciones por minuto Consumo de combustible unos 5,5 litros a los 100 aproximadamente Con 139 gramos por kilómetro de emisiones de CO2 Además se ha trabajado a fondo para que el sonido de admisión sea tan excelente y tan excitante como la sensación de aceleración A su vez la entrega de potencia es muy dosificable y permite una conducción fácil y relajada Esta motocicleta consta con un sistema de frenado ABS de Kawasaki Los sistemas ABS de Kawasaki son controlados por una centralita electrónica de alta precisión Al asegurar una frenada estable ofrecen la máxima seguridad al piloto y que éste disfrute de su conducción Consta con luz de curva Un conjunto de tres luces LED situadas en ambos lados del carenado ayudan a mejorar la visión durante la conducción nocturna Las luces se iluminan gradualmente en función de la inclinación de la moto creando así un ángulo idóneo de iluminación También existe la posibilidad de instalar el kit de potencia limitable para el A2 Ajustada para dar 35 kW para cumplir las restricciones del carnet A2 y las necesidades de las autoscuelas Hecho con un ajuste en la EQ a través de la red de concesionarios oficiales El mismo es reversible así que es posible volver a los 70 kW con una corta visita al concesionario pasados los dos años del día Conjuntos de instrumentos tiene un diseño de fácil lectura El tacómetro es de estilo analógico y cuenta con un indicador de marcha engranada en su centro Y se encuentra encima de una gran pantalla LCD multifunción Los tres modos de visualización de la pantalla del tacómetro añaden un elemento visual a la conducción El acabado de la línea del tacómetro y los paneles de fibra de carbono aportan toques de alta calidad El acabado de la línea del tacómetro Eran aquel que los me lo de la línea del tacómetro añaden un COMPULO ¡Para un poco a ver! Un poco a ver de gas Nah y Amén.